Ay, 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 Spike, Marco, Edito, oye, Himahua, déjalo ya, déjalo ya. Alší, alma más, alelé, alele, alele, alele. Hola, Tobewaa, compartiendo aquí la base, los morrinas chicas cubanas y tenemos la banana. Nasi para esto yo, cuando cojo el puto micróbio, yo sé que MC se irán corriendo, sé que hay mucho morbo provocó, se quedan todos sin aliento, tu muestras demasiado estilo, el directo de San Leopoldo, La Habana, Ginebra represento, las cuevas mi barrio, 1, 2, 0, 3 razas donde vivo, eliminó, eliminó, todas las ondas negativas de camino. ¡Ahhh! 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 Compartiendo aquí en La Habana, Blom Blom linda chica cubana, ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!